Existen muchos deportes, el voleibol, el fútbol, el béisbol, hasta el ajedrez. Pero hoy no les vengo a hablar de ninguno de ellos. Hoy voy a abordar mi deporte favorito, el kjembo. Un arte marcial que nos enseña el estudio del movimiento. Pero claro que eso sale en internet. No quiero hablarles más de lo mismo. Hoy les contaré mi experiencia con este deporte. Saludos mis queridos compañeros, mi nombre es David Rodríguez y soy practicante de kjembo. Lo que para muchas personas puede significar solamente golpes, patadas, agresión, violencia. Déjeme decirle que el kjembo enseña mucho más que eso. El kjembo puede ser la más letal de las armas marciales. Para controlar el poder del kjembo, debes primero controlarte a ti mismo. Entrena a tu espíritu como entrenas a tu cuerpo, desarrollando la fuerza interior, el equilibrio y la armonía mientras aprendes. Un maestro de kjembo es más que un experto en karte. Es un artista de kjembo es un artista de las artes marciales y en consecuencia es el maestro de sí mismo. Algunas de las cosas que pueden llamarte la atención pueden ser el cinturón de color que todos tenemos colgado a nivel de la cintura. No es solamente un cinturón, cada uno de esos colores muestra el nivel que hemos alcanzado, etapas de aprendizaje superadas o incluso algunas que están en proceso de aprendizaje. Cada una de estas cintas te muestra un largo tiempo de entrenamiento duro. Cada una de estas cintas te muestra lo que ya pasaste y que no puedes olvidar lo que viene y lo que estás haciendo. Ahora bien, el kjembo consta de varias especialidades. Entre ellas están las formas con armas, forma manos libres y el combate por puntos. Y según mi criterio, lo mejor de todo, el verdadero arte de defensa personal. Lo que a simple vista parece una manera increíble de agredir a tu oponente, te enseña muchas cosas. Primero, el estudio del movimiento. El qué pasa si... Y tercero... Foshan es famosa por su... Ya le he entendido. Ha traído a esta muchedumbre para desafiarme a pelear. Sí, así es. Vamos a abrir una escuela. Hay que demostrar que somos superiores. Abra la escuela. No tiene que enfrentarse a mí. Un buen local es bastante. Márchese. Que la mejor pelea es la que evitamos. ¿De qué manera puedo darme cuenta que el kjembo está influyendo en mi vida diaria? Empezaremos a tener pensamientos más positivos. Rendirte, no rendirte. Fideos, no fideos. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Desarrollamos la capacidad de resolver problemas en menos tiempo. Tendremos una visión más clara sobre lo que queremos en nuestra vida. Yo no retrocedo en mi palabra. Este es mi mundo. Mi camino es ninja. Yo podría estar todo el día hablando de lo bueno que es el kjembo. Y como sé lo beneficioso que es, quise compartir estos conocimientos. Ya vengo. Abrí mi propia escuela. Tiene como nombre innovación. No te quedes allí. Cuéntame tu experiencia con tu deporte. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.